buenas cómo están bienvenidos a esta nueva entrega la idea de este vídeo es hablar sobre el patrón de diseño de diseño page objects digamos que es un patrón muy usado en este mundo de la automation entonces la idea es ilustrarles un poco de qué se trata este patrón y cómo lo podemos usar en nuestros test bueno para empezar debemos primero que todo definir qué es un patrón digamos que los patrones de diseño son esqueletos de soluciones a problemas comunes en el desarrollo de software vale nos brindan una solución ya aprobada y documentada a problemas de desarrollo de software que están sujetos a contextos similares ok básicamente están basados también en la experiencia de personas que se han visto enfrentados a ciertos problemas y llegan a cabo a cierta solución y cuando se presentan problemas similares podemos hacer uso de estos bueno el patrón de diseño page object se ha vuelto muy popular últimamente en la automatización de pruebas ya que ha permitido mejorar el mantenimiento de los test y reducir la duplicación de código más que aumenta un page object es una clase orientada a objetos que sirve como una interfaz a la página de nuestra de nuestra aplicación bajo prueba no los test que usan el método de este objeto de página permiten interactuar de por sí con nuestra página que estamos mapeando por decirlo así en el page object van encapsulados los servicios que permite realizar esta página como por ejemplo un ejemplo sencillo sería un login donde encontramos una caja de texto para ingresar el email y una caja de texto para ingresar el password y encontramos un botón para hacer un submit no entonces digamos que un servicio que nos podrá escribir dentro de la caja de texto para escribir dentro de la caja del password y otro servicio sería poder clickear sobre ese botón submit no entonces todos esos servicios que yo vea que puedas traer de esa página básicamente van en el page object de esa página son los servicios que me ofrece esa página ese page object debido a que todas las todas las acciones o todos los procesos todos los servicios van encapsulados en una sola parte digamos si la ui llega a tener cambios digamos que la única parte donde tenemos que cambiar el código ajustado sería en el page object y los test nos abrían eso entonces eso nos permite modificar el código en una sola parte y centralizar esos cambios en una sola parte sin necesidad de que de pronto se rompan los test por dicho cambio bueno otra ventaja de esto es que por ejemplo permite la ventaja principal de ese patrón es que permite mantener una clara separación entre entre el código de prueba y el código específico de cada página no digamos si en una página llega a cambiar el localizador de del email digamos que el test no sabría eso sino que yo haría solamente el cambio dentro dentro del page object entonces sería algo muy transparente para el test y con eso permitiríamos que evitaríamos que nuestros test se romperan por simplemente por un cambio dentro del html ya que esos cambios son constantes dentro de las páginas entonces se hace necesario llevar a cabo este este el uso de ese patrón de diseño que vamos entonces a ver un ejemplo para que para ver si queda un poquito más claro por ejemplo podemos utilizar este es este ejemplo que ya tenemos acá no como pueden ver acá dentro de mi test tengo ya por decirlo así quemado el elemento el localizador de un elemento dentro de la UI si se llama email entonces digamos que nos piden hacer un test que se llame no sé pongámosle login no con no sé como con un profile específico vemos que los datos que vamos a utilizar en este login van a utilizar un profile una cuenta que tiene un profile específico por decirlo así entonces que haríamos pues simplemente copiaríamos pegaríamos esto digamos como es lo mismo simplemente que va a cambiar el objetivo entonces no va a ingresar pepito sino no sé user with specific profile digamos que vamos a cambiar el password pero digamos que el objetivo de la prueba o los pasos de la prueba son siempre lo mismo no es ingresar un email y un password y hacer clic si paso 1 si entonces como pueden ver acá ya comenzamos a aplicar código si que pasa si el día de mañana el email el ID de eso de la caja de texto email no es email sino que es no sé el desarrollador le puso email 1 si entonces cuando ocurramos nuestra test el elemento email no va a ser encontrado y se va a tratear nuestra empresa entonces que nos tocaría actualizarlo acá y actualizarlo acá cierto digamos que ahí no es tan complicado porque solamente tenemos dos test pero háganse la idea que esto puede crecer con el tiempo los test el número de test pueden subir 100 o 200 test entonces ya no es tan fácil hacer un refactor de hacer un control F replace o el portal o eso porque se pueden estar tirando otra cosa entonces la idea principal de paste object es centralizar los servicios y los locators de una página específica en una clase específica que sería el paste object ¿no? entonces bueno vamos a mover un poquito ese código vamos a mover a mapear como tal la página del login vamos a mover todos los localizadores en una sola clase bueno entonces vamos a nuestra solución a nuestra solución y vamos a crear una nueva carpeta que se llame no sé base object puede ser ok ok bueno tendré que haber quedado entre la otra pero bueno es que no sirve igual vamos a crear acá en class login base object ok ok entonces básicamente lo que vamos a hacer es vamos a crear acá nuestros objetos vamos a crear nuestro login page vamos a crear una una función o una variable privada para pasar el driver y poder interactuar con él ok vamos a crear un login set para retirar el driver vemos que eso más adelante lo vamos a cambiar ¿no? simplemente es un ejemplo porque vamos a centralizar y explicar los space objects porque más adelante eso se puede crear un singleton o otra cosa para poder eh pasar el driver ¿no? pero eso lo vamos a ver más adelante vamos a ver si sanciona el driver y ese driver va a ser igual al driver que me llegue ok ahora sí vamos a mapear un poquito los elementos los que les decía anteriormente ok entonces aquí vamos a mapear el web de elements para separar un poquito desorganizarlo acá podemos hacer una propiedad un element que sea no sé email element ¿sí? y vamos a mover lo que tenemos acá ¿sí? vamos a pasar esto, ese id y esas cosas para acá ok entonces vamos a decirle turn get driver bueno que realmente ya puedo llamar mi driver pero vamos a ponerlo por ese lado eh punto final element eh como lo estamos llamando allá ok acá nos dice que tenemos un error ok que eso tiene que ser un método ok le decimos buscar otro element pass element y aquí vamos a hacerle el del el del password ¿ok? ok y por último tenemos un botón submit ok entonces podemos mandarlo también igualmente submit element y aquí y aquí ponemos esto una vez bueno básicamente esta es la forma en que vamos a localizar nuestros elementos ¿ok? como estamos acá eh astrayendo por decirlo así entonces digamos eh como les comenté anteriormente si en algún momento la UI eh llega a cambiar simplemente tenemos que hacer el cambio acá ¿sí? no tendremos que hacerlo en otra parte porque estamos centralizando toda la información de ese de esa página en 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 nuestro país entonces básicamente la página que estamos mapeando es esa de Facebook ¿sí? veamos como les decía anteriormente tenemos un email o un acá donde ingresamos un email o un phone y un password y un botón para hacer un login ¿sí? los servicios que nos ofrece pues básicamente escribir algo acá algo acá o clic acá bueno se podría mapear todo eso no sé nada pero pues un poquito más largo hace eso entonces acá ya tenemos mapeados como tal los elementos del html como más interactuar como lo vamos a encontrar allá en la página ahora vamos a escribir por decirlo así los services dcp y soya entonces digamos que vamos a tener un que podemos hacer allá en la página escribir un password ¿no? entonces yo lo tengo por acá escrito entonces simplemente voy a copiar y pegar pero les voy a mostrar entonces ya estamos accediendo al elemento haciendo referencia a este email element ¿ok? ya tenemos la distancia el wl element y podemos hacer un sync sobre ese wl element tenemos el wl pass y igualmente igualmente hacemos esto y el clic sobre el submit ok son los servicios que nos ofrece la página como tal hasta ahora ya nos tenemos extraídas esas partes esas partes importantes de la página ya podemos venir acá y podemos decirle por ejemplo ya podemos cambiar varias cosas de acá entonces podemos decirle login page que fue la página que creamos anteriormente el page object login page object va a ser igual a new vamos a una nueva instancia es page object login page object ok login page object login page object bueno y aquí vamos a pasarle nuestro vamos a tirar nuestro driver ¿no? set driver utilizando este create driver que creamos anteriormente lo ponemos acá hacemos un firefox ok listo una vez que le seteamos nuestro driver ya podemos comenzar a usar eh se lo podemos quitar ya aquí le podemos ya que le seteamos el driver podemos acceder pasarle a set wait nuestro driver que sería get driver ok y aquí podemos decir eh login page eh get driver y punto get ok entonces aquí les decía que eso ya no lo necesitamos porque lo tenemos eh astradio en otra parte ya está ya está nuestro page object entonces le podemos decir login login eh login page object punto write punto email ¿no? que fue el servicio que escribimos allá y le mandamos eh no sé un pepito ok podemos hacer lo mismo con nuestro password login page object page object punto write pass y el pass ok y por último nuestro submit button punto submit elemento listo entonces como pueden ver ya tenemos extraído esto ya no tenemos que pasar ningún localizador nada solamente los elementos que o los datos que necesitamos eso también lo podemos borrar ¿por qué? porque todo esto ya está encapsulado en nuestro page object nuestro page object ya entiende las funciones que le va a ser sobre la página sobre nuestra página sobre nuestra página igualmente si eso ya depende de la persona digamos que el patrón dice que no meter las aserciones dentro del page object pero eh pero pues eso ya depende de cada quien si eso ya eso ya es justo de cada programador bueno bueno si bien ya como pueden ver ya tenemos extraído nuestras cosas podemos pasar este código para acá y si en algún momento llega a cambiar algo del UI ok tengan en cuenta que ya no ya no tendremos que que modificar como tal los tests si no cambiar algo del UI directamente nos vamos a nuestro eh nuestro page object ok vamos directamente a nuestro page object entonces eso nos permite tener centralizada toda la información y que el page object se encargue de manejarse el mismo y nos abstraemos de eso ok como pueden ver igualmente también podremos crear un servicio que que sea eh sea login entonces les muestro podremos crear un login que fuera acá no se servicio que se llame eh wboid login ok y esto que recibe recibe un username y un password ok simplemente lo que hacemos es llamar nuestros métodos que escribimos a sonrider los servicios de arriba write email y le pasamos el username write password write password write password ok y le pasamos el pass y llamamos el método click something ok ok y simplemente nuestro test llamaríamos no llamaríamos todo esto sino que simplemente nos abstraeríamos de esto ya tenemos login punto login ok y acá username y nuestro pass ok nuestro pass ok entonces ahí estamos abstrayendo un poquito más el código lo estamos mejorando un poquito más entonces ya depende de las funciones que yo pueda hacer sobre el paste object así mismo las voy agregando eso ya es de la necesidad de cada uno y de acuerdo al análisis que vayan haciendo de sus de sus de sus de sus test ¿no? eso ya depende de un análisis que usted vaya haciendo pero básicamente la idea es es eso centralizar eh la información del paste object y que cada paste object sea responsable de sus cosas que el test no lo sepa y evitar así la duplicidad de código si en algún momento llega a cambiar el login o algo simplemente nos dirigimos al al método login del del paste object y hacemos el cambio acá y nuestros test ni siquiera se darían cuenta entonces nos ayudaría mucho en la maintenance del del código eh bueno básicamente eso era todo cualquier duda la pueden escribir en los comentarios y nos vemos al rato